Hola hermanito Hola Que haces? Aqui jugando Estas jugando? Si Que juegas? Playstation Play? Si Pero como vas a jugar si la tele esta apagada? Aunque sea dejame alucinar Ay hermano para mi que estas loco De verdad con tele apagada como vas a jugar? Ay bueno te dejo Voy a llamar Fiona Y Hermana como estas? Hermana te cuento te cuento Que cosa? He comprado esto para mi hermanito Tomo hermano Vamos a hacer un tiktok Vamos hermano ya Ay baila Ay chevere Es un minuto Un besito Un besito De pie Hermana sabes que? Dime hermano Que ha pasado? Que ha pasado? Es hacerle una camara escondida A la mamá No Si de verdad Si porque? Porque ella sabe que es? Que? Renegona No Se la cree toda Por eso quiero hacerle una camara escondida Vamos ¿Me apoyas o no? Yo te apoyo hermana ¿Sabes que? Mira a ver Escuchame Le voy a decir Que estoy eh Gestando Ya? Ya Que no me viene El mes Ok? Ya Eso lo vamos a hacer Te ayúdanos Hermana Voy a traer la cámara Espérame Ya Nos vamos a salir El cabo de escondida Ya Ya hermana Acá está la cámara Ya Pero no hagas bulla No hagas bulla Que ahorita viene Donde lo vas a poner? Ahí arriba nomas Ya ya Arriba de la tele Ya Ya acá No se va a dar ni cuenta Acuérdate Ya ya Ahí Ya Listo Ya Listo hermana ya Ahora si la vamos a llamar ya Para hacerle la cámara indiscreta Ya Ya Mami 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 Estoy en el baño hijo Carajo Ven rápido Ve un ratito Te quiero contar algo Hay una noticia muy buena para ti Quien se lleva el papel higiénico Ay Hermanito Donde vas a buscar el papel higiénico? No molestes Estoy jugando Ponte tu pantalón Que te he comprado Por año nuevo No hay cartón por ahí? Llevale No Hay piedra chancada Ya ya Más tarde me limpio Apurate mami Rápido Ya ya Vaya viene Vaya viene Vaya viene Vaya 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 Tengo una noticia Ojalá Ojalá que sea una noticia buena Porque ustedes Todas las noticias que me dan Son malas Buenas 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 Fuentes Mami 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 No me entiendes No me entiendes Mami ay hijito no me hagas esa broma no me hagas esa broma no me hagas esa broma porque tu sabes que tu madre que tu madre como es no me hagas esa broma pesada yo te lo he dicho no se le quiere perdón perdón un ratito lo que esta hablando tu hermana es verdad no me digas que es verdad no me digas que es verdad porque si no te mato tranquilízate escúchame me voy a estrenar calmate ahora si no me hagas chistes y dime si es cierto o no es cierto dime tu mejor te vas a decir o no lo que vas a decir o no ya mamá no le sigas a mi hermana ella no tiene la culpa dime la verdad te voy a contar como paso dime no dime quiero saber no me digas que estas embarazada no me digas que estas mami tu tambien has sido chibola si si pero yo no se acuerdan con tu madre miguelito ven para acá ven para acá ven para acá ay traeme el palo todo lo que te enredas entre las piernas traeme el palo curate mami no mami tranquilita ay ustedes no me conocen escucha mamá por favor no me conocen cuando yo me raño trae el palo mami por favor por qué no cuidas a tus hermanas dime la verdad dime la verdad dime la verdad escúchame mi madre por favor déjame que te explique estas embarazada estas embarazada escúchame yo que me rompo el ojo trabajo todos los días en la casa para que tu me vengas que estas embarazada te mato escúchame por favor salte salte acá escúchame por favor escúchame por favor salte ya escúchame por favor déjame contarte ahhh 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 y esto no te lo perdones mami 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 déjame hablar espérame escúchame 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 te voy a decir una cosa escúchame déjame hablar por favor papá por favor escúchame ahhh 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 mami ahhh 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 ya saben ya saben uy donde esta tu padre voy a hablar con tu padre porque donde este es el respon donde esta tu padre donde esta tu padre no se no lo he visto mami ahhh 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 que pasa hijita que pasa que pasa papá dime dime mi mamá nos ha pegado mi mamá esta brava papá ta bien seguro que ustedes se han portado mal ve no te esta buscando escúchame queriamos hacerle una cámara escondida ya pero se salio del del cuadro Y nos ha pegado Es que está bien, pero tú sabes que tu madre es seria y no le gusta la broma Pero anda, habla con ella Yo soy tu padre Voy a hablar con tu madre Te está buscando, corre papá Papá, no va a salvarla Acuérdate, acuérdate ¿Qué pasa? Tu mamá está recontra, rayada Ay, 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 ay Ya, mi amor, cálmate Ahí está pues, ahí está Dale permisito a la fiestita No van a hacer nada ¿Ah? Van a salir con tus amigos ¿No? Van a salir con tus amigos Ya, mi amor, cálmate Soy el que te quiero, te amo Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate la boca Cállate la boca Siéntate ahí Siéntate ahí Mi amor, cálmate, por favor Escúchame, tú eres el culpable Tú eres el culpable Yo, 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 educándolas Pero tú no No deja tus... Cállate la boca Cállate la boca Ya, y tú, siéntate ahí, tranquilo Cállate, mi amor ¿Y tú qué? La cosa, la cosa, todo tiene solución Todo tiene solución Claro ¿Así? ¿Así? ¿Cuál es la solución? A ver, ¿cuál es la solución? Hablar, dialogar Como buenas personas humanas que somos Humanas, humanas Humanas Tú sabes que tiene... ¡Tu hija está embarazada! ¿Qué? Está embarazada Está embarazada Está embarazada Menos mal, ella nadie le embaraza Ni el diablo Pero ella está embarazada Por favor, déjame ¿Qué? ¿Ah? Déjame hablar Tú no me dejas hablar ¿Sabes qué? Tú no sirves para nada Ni para hacerme el amor sirves Es más, ni tus hijas son... Lárgate Lárgate Anda, anda, anda Para allá Vete, vete Me voy Vete para allá Vete para allá No voy, no voy No sé Ándale para allá Bueno, para nada Caracho ¿Qué pasa? ¿Qué ha mal? Ay Toda la vida Toda la vida contigo, madre Así para renegando ¿Sabes qué es lo que pasa, viejita, güey? Te estás agarrando la mano ¡Pausia, vieja! Lo que te pasa Es que mi padre no No te hace el amor bien Eso es lo que pasa No sabes lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Yo sí estoy muy orgullosa de ti Porque tú nunca me traes problemas Otis Siéntate, siéntate Orgullosa de tu hija de Aluki Sí, porque soy guapita de rostro Vaya por naturaleza Mujer de nacimiento Y yo me lo hago con promesa ¡Ah! Así debe ser como su hermana ¡Cojuda! Así como su hermana debe ser ¿Ya? ¿Sabes que esta estúpida? ¡Está embarazada! ¡Qué cosa! ¡Qué cojuda! ¡Oye, no seas tonta, hermana! ¡Y esta nunca la cuido! ¡Nunca la cuido! ¡Nunca la cuido! ¡Nunca la cuido! ¡Cojuda! ¡Tiene que ser como yo, hermana! ¡No seas tonta! ¿Cómo, hermana? Dime Oye Oye Mira La verdad que tú También ya estás muy mariposón ¿Ya? Te quiero ver un poco más hombre a ti ¡Ay, madre! ¡Respeta a tu hija! ¿Por qué? Porque soy así como soy Por naturaleza Te quiero ver un poquito más hombre ¡Eso, mi amor! ¡Eso, madre! ¡Eso es lo que tengo un hombre adentro! ¡Tengo un hombre! ¿Tienes un hombre adentro? ¡Sí, adentro! ¡Y en, hija! ¡Eso es lo que quiero! ¿Dónde está? A ver, sácalo ¡Lucho, ven! ¡Sal! Mi madre te está a querer hacer Señora buena Vamos, mi amor No vamos ¿Estaba metido adentro? ¡Obvio! No, mi amor Tenía un hombre adentro ¡Veo, señor! ¡Uy! ¡Con usted! ¡Me la voy a agarrar! ¡Aa, usted! ¡Me la voy a agarrar! ¡Ay, vecino! ¡Vecino! ¡Mucho problema! ¡Muchas hijas! ¡Uy, hija, vecino! ¡Mi hija! ¡Tú no sabes lo que pasa! Tus hijas, tus hijas Toda la vida Tus hijas hacen problemas ¿Tú no sabes? Todos los vecinos saben Carajo, paran en la esquina En la otra esquina Cada uno con su marido Esa es la educación que le dan ¿Dónde está el padre? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? ¡Por su culpa! Mi papá también está en cuermo Está mal de corazón ¡Se puede morir! ¿Tu papá? ¡Llópez, carajo! ¿Qué mierda está pasando? Yo no puedo decir ¡Cállate! Mira, papá, mi papá Ya ves ¡Por su culpa! ¡Ya se ha morido! ¡Ay, qué mierda! ¡Papá, papá! ¡Papacito! ¡No te mueras, papá! ¡Cállate, mierda! ¡No se muere un cobarde! ¡Se muere un valiente! ¡Déjame ser lo que yo hago, carajo! ¡Uy, chisadas con una gran puta! ¡Lo voy a ganar! Ya se ha muerto ¡Por su culpa! ¡No, de qué! ¡De estos hijas! ¡Esta, tu hija, pish! Ahora me lo voy a llevar Al sedimentio ¡Chau, vecino! ¡Vamos, papá! ¡Chau, vecino! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Chau, culo, papá! ¡Uy, pero no sabes! ¡Mamá! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué cosa! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡A ver, habla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Mamita! ¡Es una cámara escondida! ¡Ahí está la cámara! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí, hijito! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ay, verdad! ¡Hijo! ¡Una cámara escondida! ¡Feliz año, mamá! ¡Es una broma por un nuevo año! ¡Ay, disculpa, hijito! ¡Eh, mi amor! ¡Eso es lo que yo te quería contar! ¿De qué? ¡De la cámara escondida de mi hija! ¡Pero otro día explica mejor! ¡Pero si explica mejor! ¡Uy, pero lo mato a tu padre!